A un boliviano que ha formado parte de grandes grupos musicales, se inició en los Donkeys en la época del Rock and Roll. Con ustedes quiero dejar al ganador del premio Bolivia, los nuestros 2013 en medalla de plata y 2014 en medalla de oro del Festival Argentino, como mejor intérprete de música pop. Con ustedes, Salpa Correa. ¡Gracias! 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 Todes estarás, mis caríces, el piós los náveros estarás y estarás a mí, cada ruido, es un maldínio para mí. ¡Vamos a cantar todo! ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a cantar todo! Y en fin, no es ese, si es el dolor, y tu risas, 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 y tu ris En este Día del Amor, quiero decir, aclarando a ustedes. ¡Hopi, volte! A ver, quiero que todos levantemos los brazos, levantemos al amor. Todos los brazos arriba. Y atando al amor, conmigo, como dicen. Así, todos. Y atando al amor, conmigo, como dicen. ¡Gracias! Muchas gracias. Thank you. Thank you so much. Gracias. Thank you.